¿Pensás en lo que viene o primero querés terminar el campeonato para recién empezar a analizar lo que más es tu futuro? Mi futuro, yo tengo contrato hasta diciembre, falta un partido y nadie me diga lo contrario. ¿Te molesta a veces que se hable? Como dijiste vos, de demás. Fíjate en la cantidad de puntos que sacamos, que quedamos eliminados de la Copa Libertadores, cuando estábamos en dos competencias, quizá lo que hoy nos encuentra en estos momentos con 25 puntos y no con algunos puntos más, es lo que perdimos precisamente en ese lapso, estábamos jugando la Copa Libertadores, donde el equipo por ahí no respondió de la misma manera. A partir de ahí, cuando otra vez el equipo estuvo centrado, otra vez volvió a conseguir puntos, simplemente falló el día de Arsenal, el único partido, después siguió sacando puntos y sigue sacando puntos y si no, yo siempre digo esto, vayan a los resultados que llevamos nosotros desde, estamos al frente de este equipo hace un año y medio. Fíjense en los resultados de la matemática, de la cantidad de resultados que tenemos nosotros como cuerpo técnico y el trabajo que llevamos. Seguro, seguro que queremos más para este equipo, verdad, verdad. Pero si vamos a los resultados fríos, los números son muy altos. Por supuesto que en este momento por ahí, al haber apostado tanto a la Copa Libertadores, nos encontramos que en ese lapso que yo te digo de no haber sacado puntos, nos encontramos en esta situación de tener 25 puntos y no algunos más, como esperábamos. Dale, seguimos a la idea. Gaby, te queda el sinsabor también de no poder llegar a los 30 puntos, que el otro objetivo es que... El otro objetivo, ese objetivo, yo te digo, mirá, yo te voy a decir dos cosas. El presidente, cuando hace un tiempo atrás, cuando estábamos jugando la Copa Libertadores a la vez, el presidente declaró que con 25 puntos se conformaba. Después, cuando nosotros quedamos fuera de la Copa Libertadores, el presidente dijo que necesitábamos sacar 30 puntos. El objetivo lo puso el presidente y no lo pusimos nosotros. Nosotros pusimos el objetivo de conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Eso es lo que nos centramos nosotros en el grupo de trabajo. Y por supuesto, uno no puede hacer... puede hacer matemáticas, puede hacer matemáticas, puede tirar números. Después, el desarrollo del juego, el desarrollo de los partidos, ve a qué número puede llegar. En estos momentos, la matemática indica que no vamos a llegar a esa cantidad de puntos. Entonces, para vos, el balance que podés hacer del semestre fue muy positivo. No, no, no. Yo digo que, a ver, no fue positivo porque nosotros apostábamos a la Copa Libertadores y nos quedamos en octavo. Ahora después empiezo a analizar un montón de cosas más de la forma que quedaste eliminado. Y por ahí, la cuota más negativa es lo que yo acababa de mencionar un poco acá en cuanto al tomeo local de lo que hicimos. En estos momentos hemos hecho un torno regular de 25 puntos y la cuota por ahí de mayor frustración fue la Copa Argentina. Esa sí fue la mayor frustración. Después hemos estado con altibajos. Pero hemos hecho una gran Copa Libertadores como para haber pasado tranquilamente.